Gracias, presidenta. Nos trae el Partido Popular una proposición para, entendemos, aplicar y avanzar en la aplicación de la resolución histórica 1325, que inició la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad. Entendemos también que esta propuesta pretende concretar, pretende aplicar ese segundo plan de acción nacional que se aprobó el pasado verano para las mujeres, la paz y la seguridad. Recordemos un poco cuáles son los objetivos de este plan y cuáles son los objetivos de esta histórica resolución y de todas las que le siguieron. Abordar el terrible impacto que tienen los conflictos bélicos sobre las mujeres y las niñas, en especial con la incidencia de la violencia sexual. Promover también la participación y protagonismo de las mujeres en la prevención de los conflictos, en la resolución de los conflictos, en la construcción de hojas de ruta para la paz y el enfoque de género y derechos en la política internacional y también en la gestión y resolución de conflictos. Para todos estos objetivos, ¿cuál es la propuesta que nos hace el PP inicialmente, aunque ahora celebramos que se hayan aceptado algunas enmiendas? ¿Han presentado un plan con objetivos y metas claros, con coherencia de políticas, con un presupuesto suficiente? ¿Han presentado un plan que establezca criterios válidos para evaluar esas políticas que se aplican, para rendir cuentas? ¿Han presentado un plan con un enfoque feminista o transformador? Pues no, señorías, nada de eso. Lo que nos traen hoy aquí para aplicar ese plan es una conferencia internacional que se va a sumar a los muchos instrumentos internacionales y nacionales con los que ya contamos para abordar estos problemas que afectan a las mujeres y a las niñas de forma tan dramática. Todos esos instrumentos no necesitan otro instrumento más, necesitan que se apliquen. Algo le hemos de reconocer a esta proposición y es que pensamos que puede tener la intención de contentar a las organizaciones de mujeres que se han mostrado muy críticas con este segundo plan nacional, Plan Nacional de Acción, porque el plan apuesta y también la resolución 1325 por la participación de las mujeres, pero para la elaboración de este plan no se ha contado con las organizaciones feministas, las organizaciones de mujeres y, en definitiva, con la sociedad civil. Por eso el plan ni es coherente, ni es ambicioso, ni lo es. Tampoco pensamos esta proposición no de ley en su inicio. Pero no es tarde. Nosotros pensamos que, y el plan dice que es un documento vivo, se puede mejorar, por lo tanto, animamos al Gobierno a traer el plan a esta Cámara para que lo conozcamos y lo podamos debatir, a revisar ese plan con las organizaciones de mujeres, de a poner toda la voluntad política en impulsar la paz y la seguridad para las mujeres y desde las mujeres. Y, por favor, estamos hablando hoy de temas gravísimos en esta comisión. Hemos hablado antes de Libia y ahora estamos hablando de esta cuestión. Son temas muy graves en los que yo creo que sobran los discursos rimbombantes. Estamos hablando de millones de mujeres sufriendo violación, trata de personas, maltratos, vejaciones en todo el mundo. Estamos hablando de miles de refugiadas a las que este país y sus representantes están haciendo discursos, insisto, muy rimbombantes. Este país está cerrando sus fronteras a las mujeres y niñas que vienen refugiadas de Siria sufriendo también el acoso sexual. Este país está devolviendo a Libia, como hemos hablado antes, a mujeres que están convertidas en esclavas sexuales. Así que, por favor, menos discursos porque en Libia, en Siria, en Colombia, antes en Bosnia, también en España nos están matando y con discursos no lo vamos a solucionar. Necesitamos propuestas, acciones concretas que tengan resultados visibles y necesitamos una política exterior feminista y políticas feministas también en nuestro país. Muchas gracias.